Amigos, amigos románticos, continuamos con la música 100% romántica. Esta canción dedicada para Carmen Merino, ella me escucha en Oaxaca. Se llama Que nos entierren juntos con un grupo. Mira Mar, buenas noches, disfrutemos. Que nos entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tenemos que adorar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo caos. Que estemos frente a frente para darnos besos, y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo caos. Que estemos frente a frente para darnos besos, y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor.